¿Cómo está? ¿Qué le faltó al equipo para poder por lo menos ganar con un marcador un poco más abultado? Sí, claro, se falló en el primer tiempo los goles que se tenían en mente, pero bueno, el delantero, así como le dije a sus colegas, que tenía que luchar hasta el último minuto, y en el último minuto buscar el gol, y eso es lo que tengo en mente, y bueno, me salió un gol. Un equipo desconocido, podemos decir, en todo caso de este representante de Puno, pero ahora que lo conocen lo estudiarán bien y entrarán con todo en lo que va a ser el partido de vuelta. Claro, sí hemos visto en Fuerza Minera que hay dos o tres jugadores que son sobresalientes en el campo, y bueno, creo que eso ya tenemos que ya en estos dos días pensar cómo parar y armar bien allá en Puno contra Fuerza Minera. Hubo ocasiones de gol, pero no se pudieron concretar, ¿también se debió a que la defensa salió muy bien parada del equipo rival? Se puede decir, pero ese es el delantero, buscar hasta el último minuto el gol, y bueno, el resultado fue el gol. ¿Algo más que nos pueda decir para toda esa afición que ha venido el día de hoy a respaldarlos? Que nos siga apoyando, más que el resultado siempre va a estar ahí en mente, bueno, el gol se le dio a la gente de la joya y siempre nos apoya.